¿Qué es el Día del Trabajador Portuario? Hemos recibido autoridades locales y nacionales, lo que resalta lo que es el Día del Trabajador Portuario como ley. Antes lo teníamos solo decretado por un decreto, hoy ya es ley. Y bueno, como bien decís tú, esto resalta un poco más lo que nosotros pretendemos hacer, que es cada 21 de julio reivindicar al trabajador portuario como un trabajador que lucha, pelea y siempre está presente en cada una de las operativas, no solo a nivel público, sino también a nivel privado. Tiene que ver con conmemorar, recordar a un compañero, un gran compañero de nuestro sindicato, que fue presidente, una inspiración para todos nosotros que falleció hace poquitos meses, así que bueno, aprovechamos este día para recordarlo y conmemorar aquí su placa. Bueno, hace apenas una semana que estoy en el honroso cargo de vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos y es un momento desafiante, es el momento en que el país está tratando de salir de una pandemia destructiva en muchos aspectos, ¿verdad? Que ha afectado a todo el globo, a los mercados internacionales, entonces eventos como los que se están empezando a dar en los puertos del litoral, léase Paysandú, Fraiventos, es una cosa muy motivante porque tenemos centradas esperanzas que reactive el cabotaje, que reactive el comercio y sobre todo genere muchos puestos de trabajo en los puertos del litoral.